Una intervención de un minuto aquí, Máximo. Comencemos con Alejandro. No se oye, ¿no? Sí, estás con el micrófono apagado. Ya, y quiero mencionar algo muy pequeñito antes, y es que no deja de ser un gran problema, o que no termino de entender, cómo el yo se atrofia en un mundo materialista que lleva a las personas a suicidarse. ¿Por qué menciono esto? Porque en línea con la intervención anterior, con la que estoy plenamente de acuerdo, y es cómo la religión funciona como contrapeso frente a la muerte, y son de hecho las personas materialistas las que tienen miedo a la muerte y las que son más fáciles de controlar, y lo vimos en la pandemia, porque la muerte de Dios pues anuncia a personas que son más fáciles de controlar porque tienen un profundo, profundo miedo a la muerte, no como una persona que cree en Dios o que tiene fe en Dios. Fe, en este contexto, significa certeza, y no tiene miedo de nada. Y sabe que la vida es algo que, de hecho, no le pertenece, y por eso fueron precisamente los cristianos los mayores rebeldes a lo largo de la pandemia, no los ateos. Obviamente los ateos hacían todo el caso del mundo porque el etos cultural de un ateo es la ciencia, el experto, el técnico, y por ende, en una sociedad bajo la cual el etos cultural es la ciencia, el que está llamado a gobernar es el tecnócrata. Y obviamente esto rompe y pasa por encima todo el tema democrático. Quisiera dejar ahí la pregunta, lo mejor, y alguien pueda abordarla un poco, y es paradójico cómo el yo de alguien materialista se atrofia y termine suicidándose cuando es todo lo contrario. El yo atrofiado de un materialista es una persona con pánico a la muerte. Por ende,